Bueno, pues buen día. En particular, esta presentación tiene por objeto el discutir acerca de la prueba G cuadrada. Esta prueba, como ustedes saben, es una prueba no paramétrica, comúnmente usada para las ciencias sociales y humanidades. Para esta presentación lo vamos a dividir en tres momentos. Vamos a hablar acerca de los usos que hay en esta prueba y cuáles son los niveles de medición. Vamos a ver cuál es la ecuación y cómo se calcula y vamos a ver un ejemplo práctico para las ciencias sociales y educación. Entonces, esta prueba es normalmente utilizada para variables que son nominales y ordinales. Recordemos que una variable nominal es una variable que ha sido medida a través de categorías. Por ejemplo, puede ser color de cabello y ordinal es una variable que incrementa o tiene un incremento de valor sin que el incremento de valor sea con una escala. Por ejemplo, nivel socioeconómico, bajo, medio y alto. No tiene una escala como tal, simplemente hay incremento en el atributo nivel socioeconómico. Algunos ejemplos de estos tipos de combinaciones podrían ser, por ejemplo, dos nominales que fueran diferencias en el sexo masculino y femenino contra institución de procedencia, donde vienen los sujetos, A, B, C. Son dos categorías, dos variables categóricas. Después tenemos diferencias en el nivel de desempeño, por ejemplo, en un examen, como no satisfactorio, suficiente y destacado, que esa es una variable ordinal, y el sexo del estudiante, masculino y femenino. Y diferencias también, por ejemplo, en el nivel de desempeño, igual categorizado como no satisfactorio, suficiente y destacado, no puede ser una variable intervalar, aquí sería una variable ordinal, contra, por ejemplo, el nivel socioeconómico, bajo, medio y alto. La fórmula es una de las más sencillas que existen, simplemente dice que es la sumatoria de los valores observados, menos los teóricos, al cuadrado, entre los teóricos. Vamos a ver qué significa eso a detalle. Aquí, bueno, recuerden que en todas las pruebas se necesita siempre obtener un grado de libertad, los grados de libertad, y bueno, en este caso los grados de libertad se calculan a partir del número de celdas o casillas que yo tenga, menos uno. Por ejemplo, si yo tengo masculino y femenino como variable, y otra es institución de adscripción, es decir, quiero ver si existen diferencias en las instituciones dependiendo del sexo, o el sexo dependiendo de las instituciones, ahí, por ejemplo, yo tendría que ver que tengo, si tengo tres instituciones y tengo dos sexos, masculino y femenino, entonces yo tendría, de institución A, tendría dos casillas, de institución B, dos casillas, y de institución C, dos casillas. En total, seis casillas. Menos uno me daría cinco, es decir, cinco grados de libertad. H, cero, o la hipótesis nula en este caso, que nosotros estaríamos viendo, sería que no existen diferencias entre la variable X y la variable Y. Entonces vamos a ver un ejemplo práctico. Imagínense que yo digo que existen diferencias en el nivel de desempeño de los estudiantes en cualquier examen, según su nivel socioeconómico. El nivel de desempeño yo lo clasifico como no satisfactorio, satisfactorio y sobresaliente. Y el nivel socioeconómico lo pongo como bajo, medio y alto. Entonces aquí en este caso, por ejemplo, vamos a ver primero que tenemos nueve casillas. Tres, tres y tres, ¿no? C igual a nueve. Ya por default podríamos saber que los grados de libertad aquí son ocho, ¿no? Es número de casillas menos uno, aquí son ocho. Y también otro dato importante que nosotros tenemos que considerar es el número total de casos que tenemos. Es decir, tenemos siete personas que sacaron no satisfactorios bajos, siete personas que sacaron satisfactorio bajo, y así nos podemos ir con cada uno, ¿no? Si yo sumo todas las personas que tengo, todas las frecuencias que hay, yo veo que hay un total de 45 casos, ¿no? Esas serían entonces las frecuencias o el número de sujetos que yo estaría trabajando con. Yo aquí, a primer ojo, por ejemplo, yo estaría viendo, si me doy cuenta, que hay más sobresalientes en niveles altos y medios en comparación, por ejemplo, a los no satisfactorios bajos y medios. Y en sobresalientes altos tengo ocho y cinco, y en no satisfactorios bajos y medios tengo siete y cuatro. Entonces ahí yo puedo empezar a inferir que, pues bueno, puede existir ciertas diferencias dependiendo en el rendimiento del estudiante según su nivel socioeconómico. Entonces vamos a ver en específico aquí la fórmula. La fórmula lo primero que me pide es que yo obtenga todos los valores observados. Los valores observados son precisamente cuántas frecuencias se encuentran en cada cruce o en cada, digamos, intersección de la tabla. Aquí, por ejemplo, cuántos no satisfactorios y bajos tenemos siete. Ese es un valor observado. Satisfactorios bajos tenemos siete, sobresalientes bajos tenemos dos. Y así nos podemos ir con cada uno de ellos. El valor teórico sería tal cual, si yo tuviera los 45 casos repartidos de forma idéntica entre todas las casillas, ese sería el valor teórico. Es decir, el valor ideal, digamos, para que yo viera que existe la misma cantidad de sujetos en todas las casillas. Entonces si yo tengo, por ejemplo, en este caso son 45 sujetos y tengo nueve casillas, pues lo ideal sería que hubiera una distribución de cinco casos en cada uno. Algo más o menos así. Es decir, que yo tuviera cinco alumnos en no satisfactorio, cinco en satisfactorio, cinco en sobresaliente y cinco en cada uno de ellos. O sea, en todas las celdas tuviera exactamente el mismo número de estudiantes. Si aquí yo veo, son total de 45 estudiantes repartidos de forma completamente idéntica a lo largo de la tabla. Sin embargo, aquí lo interesante de lo que trata de ver la prueba es precisamente, si se dan cuenta, la fórmula es la diferencia que existe entre lo observado, es decir, esto, estos números que no son idénticos, y lo teórico o lo ideal, la distribución ideal. Entonces, las diferencias que existen entre ese observado y ese teórico, esa diferencia es a mí lo que me importa evaluar para ver si es suficientemente extraño el valor, para ver qué probabilidad tendría yo de obtenerla, dependiendo de, en este caso, los grados de libertad. Entonces, aquí, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer siguiendo la fórmula es simplemente vaciar todos los datos observados. Entonces, si yo lo único que hago es poner de cada una de las casillas cuánto observé, es decir, qué frecuencia obtuve, si yo me regreso voy a ver que tuve 7, 7, 2, 4, 5, 5, 2, 5, 8. Estos son los valores de la tabla. Posteriormente, yo lo único que tengo que hacer es, a esos valores, sustraerle el valor teórico que es constante, es un 5, porque yo esperaría que en todos, si fuera ideal, se distribuyera aproximadamente con 5 sujetos. Entonces, es una constante y esa diferencia lo que hago simplemente es elevarlo al cuadrado. ¿Por qué le elevo al cuadrado? Porque si no, algunas diferencias serían positivas y otras negativas y la diferencia que yo estoy traba con la que me interesa saber si es mucha la diferencia o poca la diferencia, aquí, por ejemplo, dado que es positivo y negativo los signos, pues se cancelarían las diferencias. Y posteriormente, una vez que lo saco, simplemente lo que tengo que hacer es dividirlo entre, otra vez, el 5. Es así, por ejemplo, 7 menos 5, pues me da 2. Al cuadrado, pues me da 4. Y ese 4 lo que voy a tener que hacer es dividirlo entre 5. 7 menos 5 es 2, al cuadrado es a 4, entre 5. 2 menos 5, pues me da menos 3, menos 3 al cuadrado me da 9, entre 5. Y así con cada uno de ellos. Y una vez que yo tengo todas esas divisiones, simplemente lo que hago es sumar los valores que me salieron de esa formulilla. Y en este caso, el valor que nos dio fue de 7.6. Ahora, ahí al respecto, pues tendríamos que ver que nuestra hipótesis era existen diferencias en el nivel de desempeño de los estudiantes según su nivel socioeconómico. El valor gi, el que nos acaba de salir, fue de 7.6. Los grados de libertad recuerden que era el número de celdas menos 1. Es decir, si tenemos 9 celdas menos 1, nos da 8. Aquí la pregunta sería, ¿qué probabilidad se tiene de encontrar un valor gi de 7.6 o chi de 7.6 con 9 grados de libertad? Entonces, yo lo que tengo que hacer, bueno, si no tengo un software, pues simplemente consulto una tabla de distribución de gi cuadrada. Y siempre las tablas van a tener dos cosas. Por arriba, una cosa que dice probabilidad, o la probabilidad que tendría yo de obtener ese valor. Contra del lado izquierdo, los grados de libertad. En este caso, por ejemplo, en esta tabla se me grafican los grados de libertad del 1 al 10. ¿Por qué ya no se me grafican más? ¿Y por qué hay tablas que se detienen en algún momento? Pues porque las hojas no son infinitas. Y también porque ya entre más incremente el número de sujetos, pues la verdad es que los valores aquí varían muy poco. En el caso de la probabilidad, pues yo tengo la distribución de probabilidad. Y si se dan cuenta, esta tabla lo que hace es que me divide los valores que yo debería obtener para que no fueran significativos y los valores que yo debería tener para que fueran significativas las diferencias. Entonces, en este caso, lo único que nos interesa es la fila del grado de libertad 8. ¿Por qué? Porque ahí era en el caso en específico que estamos tratando de evaluar. Entonces, yo lo que hago es eliminar todos los otros filas y solamente le hago caso al grado de libertad 8. Si yo me voy en particular al grado de libertad 8, entonces ahí yo lo que tengo que ver es cuáles son los valores de He y cuál es la probabilidad de obtenerlos. Entonces, si yo veo, por ejemplo, 2.73, lo primero que está a la derecha del 8, si yo tengo 2.73, tengo 95 probabilidad de obtener ese valor. Es una diferencia muy pequeña que es muy fácil de encontrar. Conforme yo me voy alejando hacia la derecha, la probabilidad de yo poder encontrar ese valor pues obviamente es mucho más difícil. En el caso, por ejemplo, de nuestra probabilidad que nos sacó de nuestro valor He, que fue de 7.6, pues el 7.6 se encuentra en específico un poquitito más a la derecha de la probabilidad de .50. Es decir, existe una probabilidad aproximadamente como entre .50 y .30 de obtener ese valor de 7.6. Entonces, es una probabilidad muy alta. Recuerden que en ciencias sociales generalmente cuando yo tengo una prueba de hipótesis, generalmente el valor de probabilidad asociada que estamos buscando es de .05. En el caso de hipótesis no direccionales, pues sería .025. En este caso, obtener un valor de probabilidad tan alto de 50% o de .5, pues es extremadamente alto. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros simplemente concluiríamos con esto. Nuestra hipótesis de trabajo era si existen diferencias en el nivel de desempeño de los estudiantes según su nivel socioeconómico. Entonces, respondiendo a esto y con lo que nosotros tenemos de información, podemos decir que se realizó una prueba chi cuadrada con el fin de conocer si existen diferencias en el nivel de desempeño de los estudiantes. Yo pondría ahí n igual a 45 estudiantes según el nivel socioeconómico. Se obtuvo un valor de chi cuadrada de 7.6 con 8 grados de libertad. Ese valor, pues, devela que se obtuvo una probabilidad asociada mayor a 0.05. De hecho, si ustedes recuerdan, estaba en un valor de .5 a .3, lo que significa que no es posible afirmar la existencia de diferencias estadísticamente significativas. Es decir, no hay diferencias en el nivel de desempeño de los estudiantes según su nivel socioeconómico en esta muestra en particular. Ahí lo interesante, si yo veo, por ejemplo, la forma de la distribución chi, yo puedo ver que df, degrees of freedom, o grados de libertad, es exactamente lo mismo. Yo ahí, por ejemplo, puedo ver que si yo tengo degree of freedom, o grado de libertad, d1, si se dan cuenta, está muy cargado hacia la izquierda. Conforme yo voy aumentando los grados de libertad, la distribución chi cuadrada se va jalando hacia la derecha. Los valores que se encuentran en las x son el valor chi cuadrada, los que se encuentran en la y es la probabilidad asociada a ese valor. Es decir, entre menos grados de libertad, y eso pasa con todas las pruebas, con todas las distribuciones, entre menos grados de libertad yo tenga, va a ser el valor crítico que yo voy a necesitar de chi para poder rechazar la hipótesis nula, pues obviamente va a ser mucho mayor. Y entre más grados de libertad tenga, entonces el valor crítico que yo necesito para rechazar la hipótesis nula, pues va a ser menor. Por eso también no es conveniente utilizarla cuando las variables ordinales tienen muchas categorías, o cuando tengo una variable intervalar que por definición tiene valores infinitos entre unidad y unidad. Entonces es importante que solamente lo utilicemos con variables ordinales o nominales que en la medida de lo posible tengan poco número de casillas. Si no, es fácil, digamos, cometer, ustedes saben, error tipo 1 o tipo 2. Bueno, aquí les dejo unas referencias interesantes para educación en específico, estadística básica aplicada a la educación y análisis inferencial de datos en educación. Ambos textos españoles. Muchas gracias.